En jornadas anteriores hemos estado hablando de la inclusión real y efectiva. También habíamos pedido tener espacios de debate y reivindicación con políticos para que conozcan nuestras demandas y poder hablar con ellos directamente. Hemos estado preparando este encuentro durante varias semanas. Los objetivos de esta jornada son dos. Uno, compartir los políticos nuestras reivindicaciones y pedir que se cumplan los derechos de la Convención. Y dos, aprender qué medios hay para defender nuestros derechos, como colectivo de ciudadanos y ciudadanas con discapacidad intelectual. Nuestras reivindicaciones en la relación al derecho a la igualdad de oportunidades son, primero, reivindicamos que las leyes que hablan de la capacidad jurídica se cambien. Reivindicamos que se tomen medidas como revisar la asistencia e incapacitación, facilitar recursos para que estos procesos no cuesten dinero, y formar a los profesionales de ámbitos jurídicos para que conozcan todo lo que podemos hacer. Segundo, reivindicamos que las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo podamos elegir dónde vivir y con quién vivir. Y también, cuando seamos muy mayores, reivindicamos que se tomen medidas como recursos para vivir en tu propia casa con los apoyos necesarios, cambiar los modelos de vivienda de las administraciones, asesorar a las familias en las opciones que existen. Tercero, reivindicamos recibir los mismos servicios en la comunidad que otras personas sin discapacidad y con especial interés en los servicios de salud. Reivindicamos medidas como formar a los profesionales que trabajan en los servicios de la comunidad, centros de salud, centros culturales, deportivos, de ocio, ayuntamientos, etc. Que se dirijan a nosotros o a nuestros familiares o a otras personas de apoyo. Que se dirijan a nuestros familiares o a otras personas de apoyo. Que la información sea clara y sencilla. Hasta las horas de reclamaciones deberían ser más fáciles de llenar. Hablaba de igualdad de oportunidades y la igualdad de oportunidades tiene que ver con un montón de cosas. Tienen que ver con sanidad, con educación, con información, con conocimiento, con la posibilidad de decidir cómo quieres que sea tu vida. Y en las cuestiones que ha dicho yo creo que cada uno tenemos derecho a saber cómo queremos vivir. Las personas con discapacidad exactamente igual que el resto. Y entendemos por ejemplo una cosa que ha dicho que es fundamental. El que si tú quieres vivir en casa, vives en casa. Si quieres vivir en una residencia, vives en una residencia. Pero que nadie te obligue a vivir en esa residencia. Es hablar del derecho sagrado a poder votar. Si hubiera que hacer un examen a todas las personas que no están catalogadas como personas con discapacidad. A ver quién tiene capacidad volitiva. Quién tiene capacidad para interpretar qué ofrece un partido y qué ofrece otro. Habría cientos, miles, millones que no podrían votar. A nadie se le hace un examen. Es una misión de todos los partidos políticos sin ningún tipo de discusión el conseguir que todo ser humano, por hecho de serlo, por ser ciudadano, pueda votar. Nuestras reivindicaciones con respecto al derecho a la educación son Reivindicamos una educación con apoyos para avanzar en nuestros proyectos de vida. Los apoyos deben de ser permanentes, justos, solidarios e individualizados. Los apoyos los tienen que dar a todas las personas que están en los centros educativos. Los apoyos que nos ayudan a seguir estudiando. Los apoyos también se tienen que dar fuera del aula, en todos los espacios educativos. Las nuevas tecnologías también pueden ser un apoyo si son accesibles. Reivindicamos que las escuelas estén obligadas a aceptar alumnos con discapacidad intelectual. Las familias deben poder llevar a la escuela a sus hijos. Queremos escuelas para todas las incluidas, las personas con grandes necesidades de apoyo. Incluso los centros de educación especial y sus profesionales pueden ayudar a conseguirlo, pero no pueden ser la alternativa educativa para las personas con discapacidad intelectual. Reivindicamos que los centros educativos ordinarios tengan los recursos, apoyos y reemplazos necesarios para que las personas con discapacidad intelectual sea una educación de calidad. Reivindicamos que la Administración Pública lidere el cambio hacia una educación inclusiva, modificando los planes de estudio de los profesores, que todos los niveles incluyan formación para atender a la diversidad y que sepan trabajar con personas con discapacidad intelectual. También habrá que empezar con proyectos en algunos centros y los recursos que ahora tiene la educación especial se deberán usar para ayudar a que este cambio se haga. Y la inclusión tiene un factor, yo creo, de cohesión social, como ha dicho Javier antes, pero muy fundamental, es que no solamente positiva para personas ciudadanos y ciudadanas como vosotros y vosotras, sino que tiene otra ventaja competitiva fundamental. que si convivimos en una escuela donde la diversidad es asumida con naturalidad, nos ahorraremos mucho dinero en campañas de sensibilización, asumiremos que la sociedad en que vivimos es plural y diversa y sobre todo daremos visibilización, visibilizaremos la diferencia. La educación tiene que ser inclusiva, tenemos que avanzar en inclusividad, tenemos que avanzar en esos derechos fundamentales porque es la base para que el día de mañana los alumnos y alumnas, estudiantes con discapacidad intelectual, puedan trabajar, puedan ser independientes, puedan formarse, puedan seguir formándose y en definitiva tengan una vida digna. Sin duda, que todas las personas estemos en los mismos espacios educativos es lo que debe ser. Que todas podamos compartir unas con otras nuestras características, sean del tipo que sean y que podamos recibir todas el mismo tipo de educación y que las relaciones entre los seres humanos sean las más fluidas posibles al margen de las características de cada uno. Y de aprender a convivir y a relacionarse con gente, con todo tipo de diversidades. Eso es lo que debería ser. Pero para que eso se lleve a cabo, para que la inclusión sea real, es necesario que se tomen una serie de medidas. Y medidas que tenemos que ser muy serios con esas medidas. Para que sea exitoso, para que se pueda llevar a cabo de verdad, para que sea una realidad. Y esas medidas tienen que ver con recursos humanos, con personas, con profesionales. Tienen que ver con las ratios, con la cantidad de alumnos que hay por aula. Tienen que ver con las metodologías. Y claro, lo más importante, el kit de todas estas cuestiones. ¿Qué hace falta para que todo esto se lleve a cabo de verdad? ¿Qué hace falta para que sea una realidad? ¿Dinero? ¿Inversión? Nuestras implicaciones en relación al derecho al empleo son, primero, creemos que el salario de los trabajadores de los centros especiales de empleo suban su superior al salario mínimo interprofesional. En muchos casos, los trabajadores no sufren de categorías laborales y cobran el mismo sueldo durante años. También queremos que las jubilaciones de la persona con discapacidad intelectual suban tiernas a veces en número de años trabajando no es superior para conseguir una pensión de jubilación tierna. Rebincaciones que se toman medidas como mayores recursos públicos destinados a los centros especiales de empleo para que se puedan tener mejores rendos. Segundo, queremos que se revisen las ayudas y prestaciones dirigidas a las personas con discapacidad. Permitir que los servicios que reciben las personas con discapacidad intelectual sean capaces. Tribles con el empleo. Por ejemplo, reservar la plaza en el centro ocupacional en el que se reciben servicios cuando se consigan un trabajo. También queremos que las presiones no se pierdan si se encuentran trabajo. Rebincación indicamos que se tomen medidas como regular un modelo similar al de la excelencia laboral para las plazas de los centros ocupacionales. Cuando se consigue un empleo. Unificar criterios entre comunicaciones autónomas. El tercero, queremos medidas que fomenten el empleo de las personas con discapacidad. Más problemas para encontrar trabajo porque el desempleo es muy alto. Tenemos que acordarnos de las personas con grandes necesidades de apoyo. Ellas también tienen derecho al empleo. Las mujeres con discapacidad también tienen derecho al empleo. El autoempleo tiene que ser una opción para los hombres y mujeres con discapacidad intelectual, aunque tengan grandes necesidades de apoyo. Pedimos medidas de discriminación positivas para conseguir y mantener el empleo. Le indicamos medidas como invertir más en claves laborales, reales, en lugares de crear centros ocupacionales. Sigue habiendo una brecha importante, una diferencia importante entre las personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Pero como uno es optimista, pues cree positivo ver que vamos bien, que vamos en la buena dirección. Ha habido unas reformas en los últimos años. Este último año, y gracias a todos los grupos, se ha introducido una modificación en la ley de contratos del sector público. Y esta nueva ley lo que nos dice es que la Administración, que el Gobierno de España no puede contratar con ninguna empresa que no cumpla con el 2% que reserva la ley a trabajadores de personas con discapacidad. Quiero poner en valor, y es una apuesta en valor sincera, puesto que yo no conocía esta nueva metodología importada de Estados Unidos con la que trabaja Plena Inclusión, que es el empleo con personas con grandes necesidades de apoyo. Un empleo no en grandes corporaciones, no en grandes empresas, sino un empleo mucho más cercano al ciudadano, mucho más cercano al entorno de la persona con discapacidad y con grandes necesidades de apoyo. Y yo creo que es el futuro, creo que es por lo que tenemos que apostar. Las Administraciones creo que es importante que el Poder Legislativo conozca esta nueva forma de empleo, esta nueva forma de trabajar y, por supuesto, implementar medidas, implementar legislación que haga que estas medidas no solo hagan que la persona con discapacidad encuentre un puesto de trabajo, sino que además pueda mantenerla. Que todavía estamos muy lejos de las tasas de empleo que tienen las personas que no tienen personas de discapacidad. Y en concreto las personas con discapacidad intelectual y con enfermedad mental, que es otro colectivo que siempre nos olvidamos y que está doblemente discriminado, pues está muy lejos. Pero yo siempre intentando ver la botella medio llena, pues claro, cuando me dicen, no, es que una de cada cuatro personas, hoy en día los datos son que una de cada cuatro personas con discapacidad trabaja, con lo cual hay tres que no trabajan, digo, es verdad, y son cifras escandalosas. Pero es verdad que hace cinco años, hace seis años, en el año 2012, en el año 2011, no eran una de cada cuatro, eran una de cada diez, es decir, el 10% de las personas con discapacidad en la edad laboral trabajaban. Para mí lo que es importante es que, como bien se decía aquí, para que la persona con discapacidad intelectual tenga independencia realmente y vida autónoma, lo primero que necesita, no por tener discapacidad, sino como cualquier otra persona, es un empleo que le permita el tener cierta vida autónoma. Evidentemente, lo que tenemos que hacer es poner el foco, ya que hay unos ritmos tan importantes de empleo en colectivos como son las personas con discapacidad intelectual y también las personas con enfermedad mental. Nuestras reivindicaciones en relación a la vida independiente son, primero, reivindicamos nuestro derecho a representarnos a nosotros mismos. Muchas veces son nuestros familiares o profesionales los que hablan por nosotros. Nosotros podemos hablar por nosotros mismos sobre nuestras vidas y las situaciones de discriminación que vivimos en el día a día. Es importante que podamos participar y tomar las decisiones en la vida política y social. Para participar activamente en la vida política y autorrepresentarnos, reivindicamos medidas como que los partidos políticos faciliten que haya personas con discapacidad intelectual como socios o miembros de sus organismos, que haya representantes de personas con discapacidad en todos los ámbitos políticos, como, por ejemplo, en las comisiones en las que ustedes trabajan. Segundo, reivindicamos más servicios de apoyo en la vida independiente. No queremos que se construyan más residencias grandes. Lo que necesitamos son apoyos para vivir en viviendas en las comunidades como resto de personas. Reivindicamos medidas como más apoyos económicos para acceder a viviendas en la comunidad, que se facilite el acceso a vivienda comunitaria con alquileres más baratos. Reconocer y dotar económicamente la partida presupuestaria de asistencia personal para personas con discapacidad intelectual del desarrollo. Tercero, reivindicamos que los servicios comunitarios sean más accesibles. No comprender la información y el mundo en el que vivimos es una gran barrera. Se puede fomentar la accesibilidad cognitiva en todos los ámbitos promoviendo leyes y normativas que lo promueven. Reivindicamos que los entornos de trabajo, de ocio, de transporte, es decir, todos los servicios comunitarios sean más accesibles. Reivindicamos medidas como incorporar la lectura fácil en todos los trámites administrativos. Así serán más accesibles para todas las personas. Que se hagan más informes de necesidades accesibles cognitivas en los entornos públicos y privados de nuestras ciudades. Que todas las comunidades autónomas tengan una oficina de accesibilidad cognitiva donde se pueda evaluar y asesorar sobre las mejoras en la accesibilidad cognitiva. Invertir en nuevas tecnologías que hagan más fácil la vida de las personas con discapacidad intelectual. Esta es una realidad permanente. Yo no veo pictogramas por ningún espacio público. ¿Lo veis vosotras? Yo no veo personas que estén conociendo lengua de signos en la mayor parte de los espacios donde estamos. Entonces, esta es nuestra realidad. Este es nuestro objetivo. Y, por favor, estoy segura de que habrá un montón de denuncias de los lugares donde no se cumplan estos requisitos. Puede ser una montaña, pero yo creo que es muy fácil darse cuenta de que se necesita un cambio estructural y que estamos tarde ya. No sé a qué esperamos. Estamos en el siglo XXI, en el año 2017. Y no hemos llegado ni a la cuarta parte de los objetivos que tenemos marcados. En cuanto a las cognitivas, es decir, ya lo he enterado al principio, que me parecía fundamental que llevábamos pocos años trabajando en la accesibilidad cognitiva. Este año se ha hecho el primer congreso de accesibilidad cognitiva que lo ha organizado Plena Inclusión en Cáceres. Fue un éxito. Es un primer paso. Tenemos que seguir trabajando en esa línea porque nos lo demandan las personas con discapacidad, nos lo demandan las entidades y el gobierno de España entiende que es una prioridad. Yo, desde el punto de vista legislativo, yo creo que, afortunadamente, ahí todos los grupos políticos tenemos claro que la discapacidad es una prioridad para todos. Y todo lo que hemos avanzado en el último año, que es en el que yo llevo, y yo creo que algunos de los compañeros también por primera vez en las Cortes, hemos avanzado siempre y las leyes, que ahora contaré rápidamente tres, que se han aprobado, que afectan a la discapacidad o que son directamente protagonistas de la discapacidad porque hay otras más, pues han sido aprobadas por unanimidad. Pero yo creo que en esto de la vida independiente no solo es si me voy a ir a vivir a un piso con unos amigos o… Creo que tiene que ver con todo lo que hemos hablado desde el principio. Y es la pescadilla que se muerde la cola. Porque si queremos participar y representarnos, pero resulta que no podemos votar o que las incapacitaciones están de determinada manera, tenemos un hándicap. Si no tenemos posibilidad real de acceso a una educación inclusiva, y además de no ser inclusiva, es solo básica, estamos dificultando todavía más el acceso al empleo, que ya es de por sí difícil, con lo cual vamos a tener menos recursos, con lo cual vamos a tener más dificultades de encontrar una vivienda. Cuando a mí se me habla de vida independiente, me vienen muchas cosas a la cabeza, muchas. Pero la primera, la primera, la primera, es la de la emancipación. El derecho de una persona con discapacidad a vivir en su propia casa. En segundo orden, si no tuviera derecho a esa propia casa o falta de recursos, priorizo la vida en vivienda tutelada que en residencia. Y por supuesto, me viene a la cabeza la sexualidad. El derecho a vivir vuestra propia sexualidad. El tapar en la boca aquellos que piensan que una persona con discapacidad intelectual es una persona asexuada. Hay que apostar decididamente en los presupuestos generales del Estado y los presupuestos de las autonomías por la asistencia personal. Eso nos tiene que hacer reflexionar. Hay comunidades autónomas que han emprendido ese camino y otras que lo tienen pendiente. Y me gustaría terminar, también como colopón de todos los temas que hemos hablado, porque aquí estamos hablando otra vez del artículo 19 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que más allá de la capacidad, empecemos a hablar de dignidad, que es lo que está encima y debajo de la Convención. Todos y todas vosotros merecéis tener una vida digna, plena e incluida en la comunidad. Os pedimos que hagan llegar esta carta a vuestros partidos políticos y a las comisiones de discapacidad del Senado y del Congreso. Para nosotros es muy importante que los políticos conozcan nuestras demandas, pongan en marcha medidas tanto legales como económicas, y hagan seguimiento de las acciones para que realmente se cumplan. Y sin más, os damos las gracias a todas las personas con discapacidad intelectual que habéis hecho el esfuerzo de venir estos dos días a Madrid. Por el trabajo que juntamos, hemos realizado preparando nuestras reivindicaciones y demandas. También damos las gracias a los representantes políticos que hoy han aceptado nuestra invitación y han debatido con nosotros los temas que nos preocupan. Esperamos seguir teniendo encuentros como este, porque entre todos y todas construimos mundo. Gracias. Aplausos. Aplausos.